Gracias, muy buenos días. Oigan, pues efectivamente, fíjense que tuve la oportunidad de sentarme a platicar con Sofía Vergara y su hijo Manolo justo a la mitad de un proyecto que estaban realizando aquí en Los Ángeles. Y bueno, platicamos de todo. Pero ahora sí, como dicen en mi rancho, a lo que te tuje, chencha, yo cierro el pico y los invito a ver esto. Vamos a ver. Entre luces, reflectores y cámaras nos encontramos a Sofía trabajando con su único hijo y con ellos nos sentamos para tener una plática muy familiar. En esta época, muchos hijos o muchos jóvenes se van a la universidad. ¿Qué consejo les das a las mamás que están por primera vez despidiéndose de sus hijos y cómo viviste tú el proceso con Manolo? Bueno, Manolo ya está en su último año de universidad, él estudia en Boston. Se graduó el próximo año y siempre, bueno, muy difícil y sobre todo cuando es único hijo que se vaya de la casa y nosotros siempre hemos sido muy unidos, fue muy difícil. Pero es algo que es natural y que bueno, es que es parte del proceso de la vida. Y gracias a Dios, yo creo que ahora las mamás lo tenemos más fácil porque con text message, con los celulares, ya uno puede saber dónde están ellos. Y yo creo que eso le facilita mucho a las mamás de ahora. Y a los hijos, ¿cómo les cae eso de que la mamá te diga, a ver, ponme en FaceTime, mándame una foto de dónde estás? Es horrible. Yo no te digo que me ponga ningún FaceTime. Porque no sabe que no. FaceTime no existe, no ha salido. ¿Cuál es la frase que más te repite tu mamá, Manolo? ¿Qué más me repite mi mamá? La que siempre te está diciendo Sofía. Han habido casos. Significa, no hagas esto, no hagas esto, ¿por qué? Han habido casos, uno nunca sabe. Mejor prevenir que lamentar. Sí, sí, sí. No corras con la cuchara, ¿por qué? Han habido casos. Quiero saber cómo es Sofía como suegra. ¿Es celosa, Manolo? Ah, no, ¿cómo suegra? Así bien, eso sí no... El fe. Sí. No, es súper relajada. ¿De veras? Sí, sí, sí. ¿Qué características tiene que tener una chava para que tú la aceptes así como tú muera? No, tiene que ser que sea una niña educada. Tiene que usar Head and Shoulders. Tiene que usar Head and Shoulders. Tiene que ser una niña bien, porque lógicamente, como mamá, uno quiere que el hijo esté contento, no con una loca que le está haciendo cosas por detrás. No podíamos dejar fuera de la plática que la revista Forbes incluyó a Sofía entre las 100 mujeres más poderosas del mundo. Oiga esto. Una de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Pero yo quiero saber. 32. 32 o 36. Sí, tengo 32 años, 36 años. Pero yo quiero saber, y quiero que Manolo me responda, ¿cuál es tu debilidad? Azúcar. Los postres. Sí. Con eso la perdemos. Sí, con eso pierdo la fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que más disfrutan cuando están juntos? Porque viven separados, ¿no? Cada quien está siempre viajando. Entonces, cuando se juntan, ¿qué es lo que no pueden dejar de hacer? Bueno, comer. Nos gusta siempre celebrar conviviendo a los restaurantes que nos gustan. Si estamos en Nueva York, tenemos unos restaurantes que nos encantan de Nueva York. Si estamos en Miami, sabemos dónde ir. Y yo creo que con todas mis familias es así. Nos gusta sentarnos a comer bien y a disfrutar. Ay, cómo le gusta tanto la comida, Sofía. Pero, ¿será acaso que Joe Manzanello ya probó la arepa de huevo? No, todavía no he probado una arepa de huevo. Perfecto. Y tengo otra pregunta. Hace cinco minutos posteaste una foto de unas rosas rojas. ¿Quién te la regaló? Manolo siempre me tiene que traer rosas los domingos. Sí. ¿De verdad? Es una tradición de familia. Sí, sí, sí. ¿Le creemos? Como la barranquillera le dio la vuelta a los temas personales, mejor nos despedimos platicándonos del nuevo proyecto que está realizando. Súper divertido porque ya llevamos varios meses trabajando con Heron Shoulders y la campaña ha sido basada en que mi familia, bueno, y yo hemos venido usando Heron Shoulders desde hace 20 años, que es algo que es verdad. Y entonces ha sido muy divertido porque he podido trabajar con mi familia en Nueva York, en Miami, aquí en Los Ángeles. Manolo está aquí ahora haciendo un comercial conmigo. Así que es súper divertido, ¿no? Muchas veces tiene uno la oportunidad de trabajar y estar con la familia. ¿Qué les parece? Esta sí que es una familia moderna. Y ahora sí, pues yo comencé la semana muy de buenas con una sonrisota. Y ahora sí, seguimos con más aquí en Despierta América. Gracias. 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 Gracias.